Hola Emma, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la medicina. Yurveda, aquí está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Y tú qué tal? Muy bien, acá, bueno, con la chichilla, porque hace frío ya en invierno. Hace frío, sí, 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 muy bien. Bueno, estamos entrando en invierno, a los días más cortos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tal? Quería, te presento un poquito así rápido, pero te vas a presentar tú mejor porque te conoces más. Yo simplemente lo que, ya tenemos, ya va entrando gente, ¿vale? Lo que quería comentarte primero a ti es que para nosotros, para las personas que nos siguen a De Tierra y Agua, el cabello es muy importante, pero la salud también. O sea, las peluquerías que trabajan con nuestros productos son un poco especiales, ¿no? A nivel de que, además de buscar la belleza del cabello, están buscando también la salud de sus profesionales, de sus empleados. Y por eso, poco a poco, van incluyendo en sus hábitos alimenticios, de ocio, de vida, hábitos más saludables, ¿no? Pues dejan el azúcar, dejan de beber refrescos, por ejemplo, comen de manera más saludable. Y todo esto, además, lo transmiten a sus clientes. Con lo cual, estamos haciendo como un círculo que cada vez es más grande de gente concienciada que hay que cuidar la salud, que no hay que poner tóxicos en el cuerpo, que no hay que comer tóxicos tampoco, y que hay que cuidar el planeta. Porque realmente, con la cosmética, como todo lo que usamos tanto en nuestras casas como en los salones de belleza, va a parar al mar, estamos ensuciando mucho el planeta, ¿no? Y entonces, pues, pensamos que estas peluquerías están poniendo un grano de arena bastante grande en este cambio de mentalidad y de conciencia, ¿no? Y por eso te hemos querido invitar, porque lo que tú haces va muy afín a nuestra filosofía de vida, a nuestra filosofía de trabajo, y pensamos que tú puedes aportar muchísimo, tanto a nivel de lo que es la medicina ayurveda, como lo que las plantas que se utilizan, o que tú sueles utilizar para hacer tus terapias. Y bueno, ya sin más, pues, preséntate y me explicas un poquito la medicina ayurveda, pues, su historia. Sabemos que hace más de 5.000 años que se practica en la India. Aquí es muy nueva, en Europa es muy nueva. Entonces, pues, introdúcenos un poquito en lo que tú haces, en lo que es la medicina ayurveda. Cuéntanos. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme. Primero, antes que nada, mi nombre es Flor Florencia, yo soy médica, pero, bueno, me dedico a la medicina ayurveda en un 100%, y a la nutrición, y a las terapias de sanación emocional. Hoy sé que esa es parte de mi misión, así que es a lo que me dedico. Y, bueno, porque esto es muy bonito, lo que me comentaste hoy, cuando me escribiste sobre las peluquerías, es porque yo, cuando hice mi primer curso de artículos de higiene corporal, y aprendí a hacer algunas cosas, me acuerdo que había una compañera que era peluquera. Y ahí ya empecé, yo empecé como allá a pensar en esta idea de, bueno, de que hayan peluquerías, que no utilicen productos tóxicos, y era como, bueno, al principio era, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué difícil, no? Y en realidad siempre estamos en este punto, los que estamos como, de alguna manera llegamos a una vida más natural, vos por lo que me comentabas de tus alergias, yo porque la medicina convencional no resonaba conmigo, no resonó nunca, el otro porque le gustó más la comida natural, etcétera, la razón por la que sea, siempre estamos, hay un momento en el que tenemos que tomar la decisión de cambiar, porque está este llamado del corazón, y luego tenemos que tomar la decisión de cambiar para que podamos, digamos, darnos cuenta de que existe otra realidad, ¿no? Porque vos al principio cuando empezás a vender los productos, me imagino que decís, uy, pero ¿cómo hago, ¿no? Para vender estos productos, las peluquerías, ¿cómo hago para vender esto? Y la realidad es que ya hay personas que están buscándolo, lo que pasa es que falta la vibración, una vez que vos estás en esa vibración, ya te empezás a conectar con los demás, pero para estar en esa vibración no puedes estar en incoherencia, ¿no? Como ahí a mí me encantan los productos naturales, pero me compro cualquier otra cosa, ¿no? Hay que estar en una coherencia, entonces ahí es cuando surge la magia, ¿no? Cuando empezamos a estar en coherencia. En el caso, bueno, de la Ayurveda, a ver, puede ser cualquier otra medicina natural, ¿no? Una medicina más alineada con nuestra biología, pero bueno, en mi caso es la medicina natural que vino a mi vida y por ende es la que estudio y la que trabajo, pero si hubiese vendido la medicina china creo que también hubiese alineado conmigo, porque está más en sintonía con nuestra biología, ¿sí? El hecho de comprender los alimentos que consumimos, la energía que hay en cada cosa en realidad, en cada producto, en cada cosa que yo compro, la energía, la intención que yo le pongo a las cosas, todo eso cambia, hace una diferencia. Por eso no es lo mismo comprar una, en términos de cosmética, ahora hablando, que yo no soy una experta, pero bueno, ya que estamos en este tema, en términos de cosmética, no es lo mismo comprar una crema con derivados de petrolatos, ¿sí? Porque eso se, digámoslo abiertamente, eso es lo que se ponen las cremas, petrolatos. ¿Y tiene eso que ver con la biología de mi piel? Nadie no. Y eso es lo que nos estamos poniendo, las cremas, esas caras, súper carísimas, vos mirás los ingredientes, y tienen un choclo así de ingredientes, y ahí hay, disruptores endócrinos, derivados de petrolatos, bueno, etcétera, un montón de cosas, con nombres súper raros, yo nunca me los sé de memoria, hay de hecho aplicaciones que te enseñan, que se llama, hay una que se llama Think Dirty, que te enseña como, bueno, a ver, esto está bueno o no está bueno, ¿sí? porque esos ingredientes, la verdad, que ya nos manipulan un montón con la industria alimentaria, imagínate con la cosmética que tiene nombres súper más complejos. Entonces, claramente, hay una diferencia, ¿no? Si yo decido ponerme, primero quizás por ignorancia, porque no lo sabía, pero ahora sí lo sé, y me pongo una cremita con petrolato, con derivados de petróleo, ¿no? Básicamente es eso, derivados de petróleo, y la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos en el cuerpo, y no es que es la barrera y por acá no pasa nada, está todo bien, yo me puedo poner cualquier cosa acá. En realidad, sí pasa, sí pasa, sí absorbe, tiene una capacidad de absorción. De hecho, la gran ola masiva que vemos, bueno, no sé si masiva, pero de aumentos de casos cada vez más importante, de por ejemplo enfermedad de tiroideas, hoy casi todo el mundo tiene hipotiroidismo, y decís, ¿no será por los disruptores endócrinos que están en las cremas y todos estos productos de cosmética? Lo pensás, lo estamos ya pensando, lo estamos viendo la relación, porque puede ser, y porque está en todos los productos, en todo, es como hasta gluten, no, trigo, a los productos de leche de sal. Entonces hay gente que es alérgica, que tiene alergia importante, que sería importante, que tiene que tener hasta cuidado con eso. Entonces, ¿por qué ayurveda, no? Ustedes que usan plantas ayurvédicas. A ver, las plantas, cada zona tiene plantas medicinales, ¿sí? No es que solo hay plantas medicinales en India, ¿no? Que es de donde viene la ayurveda. Las plantas de India, como está la ayurveda, que es una medicina que pasó miles de cosas, y como dijiste bien vos, más o menos se cree que tiene 5.000 años de historia, y en esos 5.000 años de historia pasó de todo. Fue prohibida, sobre todo cuando estuvieron los ingleses, y previo también, no se podía enseñar, no se podía transmitir esta información, y sin embargo, se mantuvo. Esta medicina, digamos, como que tiene esta cosa más pro, que es que, al ser tan antigua, tiene más evidencia científica, por así decirlo. Antes, en la ayurveda, la ciencia, esto es muy interesante, no necesitaba hacer experimentos en animales, ¿bien? No, nunca fue necesario, ¿por qué? Porque el conocimiento se obtuvo a través de la meditación, y a través de la observación de la naturaleza. Y esto hace que, claramente, es una información de una de las fuentes, ¿sí? Fue canalizado, como el yoga. Entonces, esto hace que sea súper mágico, yo te hablo de ayurveda, y lo vas a entender, y te va a resonar. Y tú decís, ah, pero esta mujer, ¿cómo sabe tanto? No es que sabes tanto, es que es la naturaleza, entonces, sabiendo la naturaleza, vos te entendés al otro, entendés energías, entendés por qué las personas a veces tienen tiempos diferentes, y por qué el que es más pachorra es más pachorra, por ejemplo, y hace las cosas más lento, y el que es más apurado por qué es más apurado y hace las cosas más rápido y erráticamente, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas. El ayurveda básicamente te enseña esto haciendo mención a lo que vos haces, que me parece una tarea muy bonita, haciendo mención a la intención de la cual están hechas los objetos o las cosas que yo compro, si ellas sean de alimentos, en este caso de la cosmética, eso para la ayurveda tiene una energía, ¿sí? Tiene un prana, podríamos decir. Entonces claramente algo que está, que, digamos, que va a generar tóxicos, o sea, para la piel de la persona o para el cuerpo, el cabello de la persona, ¿sí? O para la tierra, ya esto tiene un prana bastante tamásico, ¿sí? Es lo que se llama como tamas, y que no nutre, y que no hace bien a nada. Y esto es súper interesante. Entonces, a la hora de, esto me parece bonito decirlo, porque la verdad que el proyecto me pareció súper bonito cuando me lo comentaste. Claro. Me parece lindo decir que, bueno, no hay que agobiarse porque ahora empieza un momento de cambio súper importante. Entonces, queremos cambiar la alimentación, queremos cambiar el estilo de vida, queremos meditar, empezamos yoga, empezamos actividad física, sacamos personas de nuestra vida, estamos comprando cosmética más natural, bueno, si estamos con todo ese cambio, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y creo que siempre, siempre se puede seguir más, más, y más, y más. Claro. Pero, bueno, a no agobiarse, y a seguir haciendo las cosas como de a poquito para poder tener, digamos, la capacidad de ir logrando cada vez más cambios, ¿no? y más allá de por qué llegaste aquí, ¿no? Y por qué estás viendo ahora este estudio vivo, por qué estás acá interesada en estos temas, más allá de eso, está bueno entender que es importante cambiar y empezar a vibrar con tu nota, ¿sí? Ya sea que estás tomando pastillas y decís, che, no sé si esto es para mí, pero el médico me la sigue dando, esto es importante saberlo, hace poquito tuve una paciente que me decía, Flor, bueno, no dejé al final la medicación psiquiátrica porque fui al psiquiatra y me dijo que no la dejara. Y yo le decía, pero, mirá, hay que entender una cosa, si vos estás buscando una respuesta en un médico psiquiatra convencional que te diga, no, mirá, dejala, o veamos la forma de dejarla, o empecemos a tomar algo más natural, alguna planta medicinal, pues si estás buscando en el lugar equivocado porque esa persona no está formada para decirte esa información y no te va a dar esa respuesta jamás por falta de información en realidad. Entonces, está bueno darnos cuenta de eso, que hay médicos despiertos, que hay peluquerías conscientes también ahora, que hay productos conscientes y que hay profesionales despiertos, pero que hay otros que siguen en la misma onda. Y en esos lugares no vamos a obtener estas recuerdas. Seguramente por ahí si yo voy a una peluquería convencional, por ejemplo, y digo, che, me quiero tener el pelo porque me están saliendo canas, pero quiero algo natural, me van a decir que no existe o que no sirve. O te darán, te dirán que es natural, pero no es vegetal, para que me entiendas. Porque ahora natural hay muchas cosas, pero realmente llevan química. Lo que pasa que como los químicos dicen que todo es química y que todo es natural, pues le pueden poner la palabra natural, ¿no? El lenguaje en cosmética tiene que cambiar muchísimo. Todavía hay muchos agujeros que tapar. Es que ya la etiqueta en cosmética es dificilísima. Ya la etiqueta es como compleja, es como así, ya en la industria alimentaria es compleja, en la cosmética es el doble, el triple más compleja. Sí. Entonces, cuanto menos ingredientes, no sé si vos estás de acuerdo con esto, pero cuanto menos ingredientes... Exacto, cuanto menos, mejor. Sí, sí, sí. De verdad, de verdad, de verdad, si tienen tantos ingredientes, si tienen tantos porque hay algo raro. Sí, sí. Bueno, sobre lo que decías de la energía, yo he de contarte o he de explicar, ¿no? Que lo que sí, yo llevo como 10 años, ya 11 años, ¿no? con esto y lo que me he dado cuenta es de que cuando entran las plantas mixtura a un salón de peluquería, poco a poco esa peluquería como que renace, cada vez tiene más clientes, hay algunas peluquerías que han contratado gente porque tenían tanto trabajo que no podían más ellas solas y han tenido que contratar y ahora son dos, tres, cuatro personas, crean puestos de trabajo, mejoran su salud, por supuesto, entonces es toda una energía positiva que hay en ese salón, ¿no? Incluso te diré, una vez estaba en un salón y entró una señora y yo estaba haciendo una demostración del producto, o sea, aún no tenían el producto, pero había estado allí todo el día y esta señora entró, yo no me di cuenta, o sea, yo estaba de espaldas y escuché que decía aquí huele a algo y hay muy buena energía, y huele a buena energía y claro, yo me giré y la señora era ciega y iba con el bastón blanco y tal, ¿no? Entonces me di cuenta, digo, ostras, ha dicho que aquí hay algo nuevo y que huele a buena energía, ¿no? Digo, fíjate, hasta estas personas, estas personas lo notan mucho, tienen los otros sentidos aumentados, ¿no? Y es así, o sea, lo del prana y la energía es verdad, cuando entra en una peluquería mixtura, empieza la energía positiva. Tal cual, eso también quedo yo que tiene que ver con que no estamos solos, eso también es una realidad. Cuando no tomás el cambio, esto que decías al principio, cuando estás ahí, pero voy, no voy, hago esto, cambio esta forma de comer, de ser, de actuar, o sigo igual, cuando estoy ahí en ese medio, el universo no te cree capaz, es como que no le estás mandando un mensaje claro, el universo está siendo ambiguo en realidad, está siendo incoherente, ¿no? Y el universo entonces no te trae todo, te manda mensajes que son clarísimos, pero vos estás ahí, y todavía estás en desconfianza de qué hacer, de cómo, de tomar la decisión. Entonces cuando tomás la decisión, claro que todo mejora, claro que todo cambia, y vos no sabes cómo, no comprendés de qué manera, porque realmente para lo que todos los programas y los chips mentales que nos pusieron es imposible, pero la realidad es que empieza a ser posible y empieza a ser más positivo, porque yo te voy a dar mi ejemplo, ¿no? Cuando yo hacía, digamos, yo ya me había recibido de médica, pero yo trabajé como mi historia muy loca, yo quise ser parte del sistema, ¿no? Claramente porque quería formar parte del sistema, aunque yo no resonaba ni ahí, pero yo quería formar parte del sistema, entonces yo trabajé mucho tiempo en el sistema. Pero claramente yo no pegaba, en ese sistema no pegaba, yo ya lo sabía, lo que pasa es que dudas, miedos, bla, 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 y la cosa es que yo, y cuando estaba en el sistema era una cosa completamente distinta a cuando, a mi trabajo actual, pero completamente distinta, o sea, la energía de las personas que trabajan conmigo, la energía de las personas que van a un médico convencional, a un médico que no les va a recetar ninguna pastilla que sea farmacéutica, ¿sí? Con que no sean plantas, digamos, es totalmente diferente. vos cambias, realmente haces como, y hay una creencia errónea, sobre todo en los profesionales de la salud que están ahí como, sí, yo quiero cambiar pero no me animo porque necesito lo seguro y qué sé yo, el sueldo seguro, necesito, digamos, todas las puertas que me abra el sistema, y hay una creencia errónea de que los pacientes no van a querer lo que uno no les pueda ofrecer, ¿no? Porque quieren la pastilla mágica, que es verdad, hay un grupo de personas que van a querer eso, pero hay otro grupo de personas que está esperando por ti, ¿no? Que está esperando que vos le vayas a hacer eso. Claro, claro. Entonces, digamos, si los que están acá mirándonos están en alguna movida de estas, más natural, ya sea por la cosmética, por la salud, por la alimentación, por hacer compost, lo que sea, seguro que alguien está esperando por, o sea, seguro que va a resonar, seguro que tu proyecto va a funcionar, porque aparte, lo que estamos viviendo ahora, es el gran manotazo ahogado para mí, desde el sistema de salud, todas las cosas, y están dando un manotazo ahogado porque ya saben que se hunden, se están hundiendo en realidad. Entonces, lo que está sucediendo ahora es, bueno, no me quiero hundir y doy el manotazo y se nota, es evidente, pero se va a terminar hundiendo, entonces, claro, se va a terminar hundiendo y nosotros, los que estamos más en resonancia, nosotros, la gente que nos mira, vos, bueno, los que estamos acá en esta movida, vamos a construir algo nuevo. y esto es así, porque esto ya se está cayendo, ya se está uniendo, ¿verdad? Por más manotazos que estén tratando de no hogarse, es imposible, ya, sí, sí, va para un lado y se está, va para un lado y se está, es solo cuestión de tiempo. Exacto, yo, por ejemplo, con nuestros productos, nosotros solo fabricamos en España con plantas que compramos a la India, las compramos en cultivos de medicina yurveda porque nos da la seguridad de que no van a llevar tóxicos porque sabemos que cuidan muy bien las plantas que son para la medicina y ahora, pues bueno, han ido saliendo copias, digamos, ¿no?, que vienen fabricadas de la India y en la India no todo el mundo fabrica estos colores solo con plantas sino que a veces los mezclan con minerales, incluso con colorantes químicos, con sales, sulfatos, gramato de sodio, por ejemplo, porque intentan que el color sea como un tinte que no es la filosofía nuestra, nosotros lo que intentamos es que la cana se coloree pero el cabello natural siga siendo un cabello natural, o sea, yo por ejemplo es este, mi cabello natural, llevo mi color vegetal, tengo muchas canas pero ya no utilizo ni acondicionadores, no necesito nada porque el cabello queda bien por sí mismo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, claro, hay muchas firmas que se han subido al carro de lo natural pero venden esto que lleva minerales y lleva otras cosas, entonces, claro, deja de ser realmente natural, hay muchas mujeres con síndrome químico múltiple que están usando mixtura porque estos otros colores de otras marcas les han ido mal y no lo han podido aguantar por el olor, por el que le picaba, o por diferentes cosas, entonces, bueno, yo creo que siempre que seas lo más puro posible y como tú dices, nosotros usamos seis plantas en el color mistura y luego tenemos un tratamiento que una de las plantas que lleva es aswaganda, que es para fortalecer el cabello y el otro día yo leí que yo intento averiguar cosas y leí un documento de que en Londres están haciendo junto la India un estudio científico porque las personas de la India no están teniendo síntomas post-Covid y es porque tomaban aswaganda, entonces, están haciendo el estudio con personas de COVID y en las aswaganda en Londres. Mira, dirigido entre en casa, entonces, dices, ostras, esta planta la utilizo yo, ¿no? Me hace ilusión saber esto, ¿no? Porque, es decir, está bien, es una buena planta y está bien para el cabello. Volver a lo natural, en realidad, nosotros estamos en resonancia con la biología de las plantas, ¿sí? O sea, un medicamento creado en un laboratorio no tiene la misma sabiduría, en realidad. Claro. No tiene sabiduría, en realidad. Es como un producto muerto, realmente, no tiene vida, ¿no? O sea, yo lo veo así. Claro, y es una pena esto porque la tercera causa, esto obviamente que no se habla en los medios, ¿no? Se oculta, esa información que no sale, que no va a salir nunca, que bueno, preferible inventar otras cosas para generar miedo y para, porque el miedo, si yo hago que vos tengas miedo, te controlo, ¿no? Claro. Pero si vos me haces que no hay que tener miedo, hay que el miedo a la salud irreal, ya no me podés controlar, es mi estímulo. Bueno, pero lo que quería comentar es la tercera causa de muerte en el mundo son los fármacos, ¿sí? Y no son las plantas, los fármacos de las farmacéuticas, que no son plantas. ¿Por qué? Lamentablemente hay mucha gente que está polimedicada, ¿sí? O sea, que toma más de un medicamento. Para causas que realmente son muy poquitas las causas que yo diría, bueno, no te queda otra que tomar esto. Son muy pocas, no son muchas. Y sin embargo, por ignorancia, porque la base del sistema se forma desde la formación en las universidades, ¿sí? Los médicos y los farmacéuticos no tienen ni idea de plantas medicinales, no tienen ni idea de nutrición, de alimentación. Entonces, desde ese vamos, vos estás como médico convencional que estás formado solamente para dar fármacos, de visitar estudios e indicar estudios y ya, cirugías, y punto, ahí se acabó toda tu formación. Y es triste, porque en realidad hay herramientas que no son caras, que son de fácil acusión, que generan salud y que no tienen efectos adversos o que sus efectos adversos no son los mismos que estos que estoy mencionando ahora, tercera causa de muerte en el mundo. Y, claro, entonces ahí la pregunta es por qué, ¿no será que el sistema nos quede enfermos? Un sistema que tiene a las personas sanas no genera tanto dinero. Yo como médica no soy una médica que le doy dinero al sistema, realmente muy poco, porque yo te indico un estudio cuando lo necesitas, no siempre. Vos venís a ver a mí y yo no te voy a indicar una lista de estudios, una lista de cosas raras, ni ahí. O sea, recontralejos de lo que el sistema está pretendiendo que hagamos a los profesionales de la salud. para que esto se sostenga y que el buen objetivo de esa forma y diera salud está genial. Bueno, vamos a hacerlo. Pero la cosa es que no está dando salud. No da salud. No nos curamos de enfermedades porque las formas que se están utilizando son justamente aplacar síntomas. Y es como está esto acá pero mejor no lo quiero y entonces doy el antisíntoma, ¿no? Sí, o sea, son parches, son parches que van poniendo a las personas. Esto es como la cosmética, o sea, la cosmética normal, química, lo que hace es provocar un problema porque los productos llegan siliconas que endurecen el cabello, lo rompen, entonces tú tienes las puntas abiertas, ponte esto que te las cerrará y te dará brillo porque lo has perdido por los tintes o por las espumas o, entonces es el pez que se muerde la cola, primero te crean un problema, luego te dan una solución que te crea otro problema, la caspa, la grasa y ahora te dan un champú para que soluciones todo esto, ¿no? Es lo mismo, o sea, bueno, temas multinacionales. Claro, pero porque eso le da, digamos, dinero a ese espuma, ¿no? Y como yo a su vez en sistemas en realidad, bueno, en este momento lo estamos viendo claramente, es el bombardeo de miedo, ¿sí? Yo te bombardeo con el arma más mortal, que es la más mortal de todas, más mortal en el sentido de no tener la muerte per se, pero es como casi, que generada, ¿no? Porque yo prendo esa caja boba y ya está, miedo, 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 y yo ya me meto en esa frecuencia, baja, muy baja, y que es contraria a la frecuencia de la muerte. Cuando yo me doy cuenta de que en realidad que lo que más grave puede pasarme en esta vida es que me muera, por ejemplo, bueno, me doy cuenta que si me muero, nada, paso a otro plano porque mi alma va a seguir estando, el cuerpo físico se muere, pero mi alma va a seguir estando y va a seguir experimentando otras vidas, otras dimensiones, otros planetas, andás a ver, hay tanto para experimentar, la verdad es que darme apegada acá cuando nos damos cuenta de eso, ya perdemos el miedo, y ahí, cuando perdemos el miedo, tenemos la capacidad, volvemos a nuestra capacidad, a nuestro poder, y ya el sistema no puede hacer más nada, si nosotros recordáramos que no es necesario tener miedo, que cuando tenemos miedo estamos alimentándolos a estos bichos, ya está, ya es la solución, perder el miedo, darnos cuenta de todo el poder y toda la capacidad que nos las tenemos, y para eso, las cosas naturales, y volver a lo naturales, es importante, porque nosotros experimentamos acá en un cuerpo físico, ¿bien? Y ese cuerpo físico está formado por una parte mental, ¿sí? Por el cuerpo físico, ¿no? Parte mental, un campo emocional, un campo más sutiles, ¿bien? Y el alimento que yo le doy a ese cuerpo y a esa mente va a influir en los otros campos, porque va a influir en toda esa lengua de enfermedad. Y en eso mismo, bueno, lo de cosmética, porque yo lo hablé, o sea, por la piel pasa todo. Sí, sí, sí. En el cuerpo archivo es lo mismo, pasa todo. Exacto. Para poder estar en sintonía y dejar de tener miedo y darme cuenta de todo mi poder, de todas mis capacidades, de lo que yo soy capaz en esta vida, es importante empezar a alinear con la verdadera biología, ¿sí? Con la biología que está más en resonancia con nosotros. Es importantísimo, es clave. Parece que no tiene relación, pero sí la tiene. Claramente, si yo como, no sé, harinas blancas todos los días, azúcar blanco todos los días, y me tomo una Coca-Cola y tres vinos, yo no voy a tener las mismas capacidades para estar alineada, no voy a estar alineada. Sí, me voy a estar pensando tonterías, seguro que me topo con gente que me trae problemas muy 3D, muy densos, y ya está, ¿no? Y claro, me miro a la tele, 300 casos de, o no sé qué, ya está, me la creo, yo ya empiezo a vibrar el miedo, entonces hago y tomo decisiones en base al miedo. Y ese es el tema que estamos viviendo hoy. Pero, claramente, esta situación actual, tiene un comienzo y un final, que ya nos, digamos, no podemos ir en contra de eso, porque son las cartas como que están jugadas, ya se tiraron las cartas y ahora es observar, simplemente, lo que sí podemos hacer es tomar iniciativa en nuestra propia vida, nuestros cambios personales. Y los cambios personales no son las grandes cosas, las grandes decisiones, son las cosas que yo hago todos los días, todos los días yo mínimo tengo uno, todos los días capaz que una cremita me pongo, me lavo el pelo, esas son las cosas que yo hago todos los días, ¿sí? Claro. Es lo que va a determinar tu presente y tu futuro cercano, aunque para este tonto es lo más importante. Sí, 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 así es, sí, sí, el día a día y sobre todo pues también agradecer cada día, agradecer las cosas, lo que te da la naturaleza, las plantas que tenemos, ir a caminar por cerca de árboles y salir de la ciudad, ¿no? Que hay mucha contaminación también, todo eso es muy importante. Claro, eso es el, también es el pedido que se está, se nos está pidiendo el compromiso sobre todo, porque cuando yo sé que tengo que ir para un lado, pero no por miedo, porque cómo voy a hacer, pero cómo lo lograré, mejor me quedo acá en lo conocido, yo no estoy teniendo compromiso con lo que yo ya estoy sintiendo, si una cosa es que yo no vea nada, que esté totalmente en la ignorancia, que es una realidad, que es una situación también muy triste, pero otra es que yo tenga ese llamado y no esté prestandole atención, no esté comprometida, me esté haciendo la tonta. Y ahí es lo que se nos está pidiendo, que confiemos, porque no estamos solos, obviamente, no estamos solos, estamos recibiendo un montón de asistencia y un montón de ayuda, y más vamos a recibir cuanto más estemos alineados con nuestro propósito y con nuestra nota. Cuando estás alineado en tu nota, todo empieza a suceder mágicamente, pero para eso el cuerpo físico tiene que estar bien. Claro, claro, sí, 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 yo en mi caso tuve la suerte de que como me diagnosticaron la alergia y tuve que dejar todo lo químico, pues fue de hoy a mañana, o sea, hoy no estaba alineada y mañana empecé a alinearme, porque yo lo noté, o sea, claro, mejoré todo, piensa que yo no podía dar dos pasos, yo me ahogaba, y ahora puedo correr y todo, o sea, y eso me trajo, eso fue lo que me trajo el camino. Claro, tus guías te pusieron ahí, mirá, vamos a enchufar esa alergia para que esto suceda, porque sabían que vos tenías una capacidad de generar todo lo que estás generando ahora, entonces, ahora no es tan raro ir a una peluquería más consciente o tener un producto más relacionado con mi biología y seguir, no es necesario que me deje las canas si no me gustan, porque puedo tener un producto que esté más natural, etc. Claro, claro, sí, sí, exacto. Bueno, y a nivel del tema de bata, pita, de cómo haces tú las visitas médicas, ¿no? La primera visita, ¿cómo suele ser una primera visita de medicina y urbueda? Bueno, yo en realidad, a ver, ¿cómo te explico? Pregunto de todo, ¿sí? hago todo lo que se llama un anamnesis, una historia clínica, ¿sí? Pregunto todo, todo, absolutamente todo de la persona, ¿de dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué hace que estudia, trabaja? Y por qué viene a verme, ¿sí? Entonces, si viene a verme por alguna enfermedad, hay gente que es solamente para un cambio en la alimentación, pero hay gente que tiene enfermedades, entonces, pregunto sobre esa enfermedad, cómo inició, qué estudios tiene, pregunto si tuvo otras enfermedades, otras cirugías, otras situaciones de salud o de enfermedad, y en base a eso genera todo lo que es la clínica con sus antecedentes y en relación a todo lo que esa persona me cuente, yo determino su doya, que sería su peracriti, su constitución corporal y mental, que es bata, pita y cafa, estas tres energías vienen de los elementos, del aire, del espacio, del fuego, del agua y de la tierra, hago ese diagnóstico y hago el diagnóstico también del desequilibrio si lo hubiera. También preguntamos sobre la digestión porque es una de las partes más importantes que tiene la yurbea, y en relación a eso doy un tratamiento que siempre, siempre, siempre incluye la alimentación, puede a veces incluir plantas mentales, a mí me gusta ser también muy, a ver cómo decirlo, me gusta no abusar de las plantas solo porque están allí, me gusta que bueno, si te la doy es porque es necesaria y sería importante que la tomes en un determinado periodo de tiempo, pero si no, podemos hacer también con alimentación porque en los alimentos hay fitoquímicos que serían como verdaderos fármacos y yo a través de los alimentos puedo sanar tranquilamente. Así que bueno, va a depender del tanto de la situación de la persona etc. Pero bueno, más allá es esa la historia. Y también indico meditación, yoga si se puede y alguna terapia de sanación porque digamos, de esta forma uno trabaja sobre su cuerpo físico que va a tener repercusión en el cuerpo emocional por ende también en el mental y por ende también en el emocional. Pero si uno pudiera empezar a sanar para poder sacar toda esa basura mental, creencias, condicionamientos y toda cosa impuesta, estos programas, basura, hay que hacer limpieza, ¿sí? Como hace uno limpieza de la casa. Claro, claro. Hay terapias alternativas que son más de sanación por ahí emocional o energética, recomiendo, yo hago además lectura de registros akáshicos, y bueno, todo eso sirve para poder ayudar a otra persona a que realmente sane y empiece a sanar, empiece a su camino de sanación, ¿sí? Porque no es que yo sane en una consulta o en dos, sino es como que es un camino, ¿sí? Es un camino de autodescubrimiento que en realidad es el camino de la vida, del, porque estás aquí, ¿no? El del descubrirse y el de empezar a destapar ese velo que tenemos que no nos deja realmente ver qué hay en el fondo, ¿no? Claro. Esa es la idea, lo que pasa es que siempre va de lo denso a lo denso, o sea, si yo sigo comiendo una determinada manera y sigo teniendo autos una determinada manera, es como decir, no, yo robo, pero medito como lo digo. Sí, exacto, sí, sí, yo esto lo digo también, ¿no? Muchas veces con el tema de la alimentación, ¿no? Que, bueno, yo, o sea, o por ejemplo con la cosmética que hacemos nosotros, si tú a una señora le estás poniendo el color vegetal pero luego la lavas con un producto que lleva siliconas y derivados de petróleo, es como si te fueses a hacer una dieta durante siete días y los domingos comieras en el McDonald's. O sea, yo les hago esa comparación, ¿no? Porque tiene que haber una consecuencia de todo, o sea, que sea todo parejo, si no, o sea, no hacemos nada. Claro, lo que pasa es que, bueno, es como ir de a poco, ¿sí? De a poco ir empezando realmente a tomar conciencia, porque conciencia, claro. decisiones que hacen desde ese lugar, si no, es imposible, como, no sé si es imposible, pero es más difícil, por obligación, porque si no, no sé qué, es más difícil, cuando tomás conciencia, o como te pasó a vos, pero bueno, que vos es una persona que no todo les pasa eso y hacen caso. No, no, no. uno toma conciencia, empieza a tomar decisiones y esto es fácil, ¿no? Al principio obviamente cuesta, como todo, como cualquier cambio de hábito que uno se proponga, pero después vas saliendo muy, como decir, espontáneamente, sin esfuerzo, se alinean las personas que llegan a tu vida, son de repente todos estando... además, esto suele pasar, ¿eh? Que yo desde que estoy en esto, he hecho muchos amigos y amigas que estamos alineados totalmente, sí, sí, o me van saliendo en redes, o... Ya no están en problemas. Ya no soy la loca que busca, que habla de plantas todo el día, ¿sabes? Antes era como, mira, ya está otra vez esta con las plantas, era como muy pesada, ¿no? Ahora ya no, ahora la gente habla mi idioma. ¿Algual? Porque es como alinearte, si vos en cambio, es lo mismo que decía al principio, si vos en cambio, por miedo, por equilo, otro, cómo hago, etcétera, seguís ahí, pero no tomás la decisión de realmente cambiar, no vas a poder encontrarte con las cosas, ¿no? Que están en resolución. Claro. Vos necesitas cambiar. Es una diversión. Entonces cuando cambiás, ya ahí sí se alinea todo. Pero no esperes que llegue a vos toda la solución así mágicamente y vos nada, acá desde el sofá. No. Es como que hay que... Escúchame, una pregunta sobre alimentación. Yo ahora me he introducido, no sé si lo diré bien, el yi o ye, la mantequilla india. ¿El yi? ¿Cómo se pronuncia? Sí. El yi. En mi alimentación, ¿no? Es algo que aún no había hecho y ahora la he introducido. Háblame un poquito de esto porque a mí me gusta pero he leído que tiene muchos beneficios aparte de para comer. ¿Qué opinas? A ver, justo, a ver, Ayurveda tiene 5.000 o más de 5.000 años, ¿bien? Entonces, la leche y el yi, que es la manteca clarificada, son alimentos sáticos. Quiere decir que nutren cuerpo y mente. Son como lo mejor de lo mejor, ¿sí? Bien. Dentro del grupo de alimentos sáticos, hay más alimentos sáticos, frutas, verduras, frutos secos, semillas, cereales, algas, especias, la mayoría, salvo las picantes, la mayoría son sáticos. Bien. Ahora, el tema es el siguiente. El yi se saca de la manteca, ¿sí? Y la manteca de la leche. Entonces, el tema viene ahí con qué energía tiene ese producto que está generando el yi. Ahí es el único temita con el yi. Si yo tuviera, yo tengo amigos en Argentina que tienen su vaca, si ordenan su vaca, si sacan productos de ahí, pero que no tienen nada que ver con la industria. Nada que ver. Entonces, ahí sería algo diferente. Un yi por más que el yi tenga esos beneficios y qué sé yo, lo que hay que mirar ahí es de dónde vino. De dónde sale. Claro, ¿de dónde sale? Yo, en este momento, porque, bueno, hay otra cuestión también, que es que los animales en la escala evolutiva están más parecidos a nosotros, ¿sí? No es como las plantas. No, nos sienten de la misma manera que nosotros. Los animales sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son seres sintientes. O sea, yo cuando como algún producto de higiene animal, yo también estoy con la emoción de ese animal, ¿sí? Gestiono mi emoción, ya de por sí a veces cuesta bastante, y a su vez, cuando como un producto de origen animal, también voy a tener que gestionar la emoción del animal. Imagínense, ¿no? Qué lío. Porque es como, ¿yo podré discernir esto es mío del animal? O sea, ya de por sí ya es raro eso. Entonces, y a su vez, como realmente estamos con una industria alimentaria que esto que vos decías, ¿no? Sí, dice natural, yo voy y lo compro. Pasa lo mismo en la alimentación, dice orgánico, dice bio. Ajá, bien, y está envuelto en plástico. Entonces es como, ¿será bio esto? A mí me parece que no. Entonces es como, realmente, es complejo llegar a, lo mejor es como estar ahí en contacto con el productor, ¿no? Porque te vas más de la ciudad, te vas más de la ciudad, estás más en contacto con el productor, y es más fácil saber realmente el origen del ácter, de dónde viene el ácter. Es diferente ese alimento, tiene otra energía y otro prana, obviamente. En cuanto a la industria de la ácter, es una de las industrias, bueno, más nefastas, lamentablemente, y entonces yo prefiero que no. Pero bueno, sí, ayurveda, obviamente, lo considero como un alimento sálvico, pero claro, antes, 5.000 años atrás, no pasaba lo que pasa hoy. De hecho, vos vas a India y, no sé si es tímido, pero vas a India y encontrás leche de tanto, o sea, recién ordeñada, que se la venden en el antiguo de China. O sea, es otra historia, es totalmente distinta. sí, sí. Bueno, allí las vacas son sagradas, ¿no? Claro, obviamente, vos matás a una vaca y como que hay un problema de Estado, si vos atropellás a una vaca, por ejemplo, porque las vacas están por la calle, por todos lados. Y la vaca India, mirá qué gracioso esto, las vacas indias, cuando vos vas caminando por la... En India no hay vereda, bueno, es indio. Vos vas caminando por la calle y ponés con otras vacas, o sea, vos tenés que correrte luego, no, a la vaca, porque la vaca tiene prioridad, es que ella impone su prioridad. Y luego yo tuve una pareja cuyo padre tiene campos con animales, con vacas en Argentina, y él me decía, las vacas indianas, Flor, que rompen todos los corrales, tenían varias variedades, pero la indiana es la que rompe los corrales, vos le pusiste este límite, ¿no? Pero ella fue y lo corrompió y se va para otro lado, porque esto es genial. Es realmente como en su gen sabe que ella es libre, ¿no? La de su ADN. Es la única que hace literalmente lo que quiere, que no le importa si hay una reja que dice, acá no pasa, porque yo voy a pasar igual. Y eso me llamó mucho la atención, de esto. Porque tiene su personalidad, que es totalmente distinta a otro tipo de razas de vacas, ¿no? Así que eso es muy interesante. Claro, sí, esto que vos decís, en India se come muy poca carne, vaca no se come, pero bueno, es otro tema, ¿eh? Porque hay vacas por todos lados, o sea, es una cosa muy, muy, muy loca. O sea, hay animales en la calle, digamos, en la misma ruta que pasan autos, que pasan motos, que pasa tractor, o sea, pasa todo, pasa la vaca. Es como, es muy, muy raro. Sí. Interesante. Oye, qué interesante lo que estamos hablando, ¿eh? Lo que nos estás contando. Qué bien, tenemos que hacer otro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y para contactar contigo, ¿cómo lo tiene que hacer la gente? Si quiere una visita contigo, ¿qué tiene que hacer? A través de acá, ayurveda.mezana, en mi Instagram, ayurveda.mezana, y si no, en Facebook estoy como ayurveda.mezana, en YouTube también tengo un canal que se llama ayurveda.mezana, y si no, pueden escribir directamente al mail, que es info, arroba, ayurveda.mezana.com Y ahí, bueno, pueden preguntar por la atención conmigo, por los cursos, también de cursos, y bueno. Ah, genial. No sabía, quedabas cursos, genial. Sí, soy de cursos, soy profe. Perfecto. Y tú estás, ¿en dónde estás? ¿En Argentina o en España? En este momento estoy en Barcelona. Ah, vale, muy bien. Estoy en Barcelona, estoy hace, un año va a ser que estoy acá en Barcelona, estaba en Francia, en la zona del Pre-Pirineos, bueno, vegetación bastante similar a la que hay acá, así que estamos más o menos en el mismo lugar. Muy bien. No te pasa nada. No te pasa nada. Perfecto. Pues, bueno, pues muchísimas gracias por, por tu, estar aquí con nosotros, por dejarnos escuchar tu, tu filosofía y tu sabiduría y quedamos para, en otra ocasión seguramente, pues, podremos hacer más cosas. Claro. La gente no ha preguntado, no ha preguntado nada, no, no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, ha habido bastante gente, luego lo dejaremos colgado en nuestro Instagram para que haya gente que lo pueda ver y, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro. Encantado. Muchas gracias por la invitación y un gusto también a todos los que quieran que presenten. Muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.